Hola a todos, buenos días Vosotros no estáis aquí pero Esto parece un vídeo maratón Estoy grabando un montón de vídeos Nunca tengo tiempo así que Genial Un ratito que tiene una Y me pongo a grabar y hoy vengo Con mi top 5 de glosses A ver yo no soy Muy de gloss porque además Generalmente siempre llevo el pelo suelto y el gloss me molesta Muchísimo en la cara Siempre se me pega a los labios Me parece súper incómodo Pero es verdad que cuando llevo el pelo recogido Aprovecho y me pongo gloss Y es distinto, no tiene nada que ver Esa jugosidad en el labio Y me encanta Así que voy allá con mi top 5 que como podéis imaginar Por mi tipo de maquillajes Son casi todos nudes Voy a empezar por este de De Pierre René Que me encanta Y además huele a chuchería Es genial Es un gloss como os comento De todos los que tengo tipo nudes El número es el No sé si es 211 Solamente 11 Se me ha borrado justo la etiqueta Por donde va el número Puede que sea 11 Y ya está Puede que sea 11 Bueno Es color nude Y como os digo Huele y sabe a chuchería Por lo cual es un peligro Jo Es que Total eh Increíble Está muy bien Porque dentro de que es así Un tono muy natural Tiene algo de cobertura también Para ser un gloss Y es este tono de aquí Paso a continuación Con mis dos favoritos de Nars Mis dos favoritos Los dos únicos que tengo Este me lo regaló Alejandra De Zombie Rebel Es el tono Sunset 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 Strip Y es Un rosa Anaranjado Entonces Cuando llevo así también A lo mejor el colorete Anaranjado O los ojos dorados Queda precioso Es un poquito pegajoso Los gloss de Nars Son un poquito pegajosos Pero me gusta Muchísimo Muchísimo Es precioso el tono Gracias Ale Me encanta Este es el primero que yo me compré Es el Orgams Porque fue como ¿Cuál me compro? Pues si me encanta tanto el colorete Seguro que el gloss también Y efectivamente Me encanta Y es pues bueno Es similar al colorete Es un rosa Con un pequeño subtono dorado Súper bonito Este de aquí Paso a continuación A otro gloss Que me encanta también También en tonos naturales Es De Urban Decay El tono es Wildflower No sé si podéis ver bien el nombre Wildflower De Urban Decay Y este me encanta Porque lleva como Menta Pimienta Y te deja ahí el labio Como picantito Entonces te da también volumen Además de ser un gloss Que da volumen Ya de por sí mismo De por sí mismo Por sí mismo Por sí solo Pues Te da ahí ese picorcillo Que me encanta Y os enseño el color Dentro de que son todos naturales Pues bueno Cada uno tira un poco A su tonalidad Es este de aquí Yo creo que es un pelín más rosa De lo que se ve en cámara Que es muy difícil Apreciar los colores Y por último Y de color De Lime Crime De los Gloss Carousel El packaging Es una monería Es que es precioso Y es el tono Cambia Apple Es un rojo Con muchísimo 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 Destello Es Precioso El aplicador Es de pincel Los demás Son aplicadores Normales De Gloss Y es que es Y cubre Que si encima Lo pones encima De una barra roja Ya alucinas Es este de aquí Y es el único gloss Que yo tengo De Lime Crime Pero me parece Que es el mejor Es que es precioso Va a ser imposible Que vamos Que podáis apreciar Los tonos Es genial Así que Nada Coincidimos en alguno Porque Es que lo de los glosses Es complicado Es complicado Ya me contáis A ver cuáles son Vuestros favoritos O si tenéis Alguno de estos Ya veis que estos vídeos Son muy rapiditos Que no viene mal Después de Halloween Y tanto bicho De 20 minutos Pues vídeos así Un poco más dinámicos Tampoco están mal Así que Nada Ya me comentáis A ver Que opinión Que no os merecen Mis glosses Y muchas gracias Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau